Buen día Leti, ¿cómo te va? Saludo también para Diego y por supuesto para la audiencia de ABC TV. Y llegó lo peor, lo que estábamos temiendo Leti, el incendio de grandes proporciones que venía desde el territorio boliviano. Ayer llegó ya en la zona de Aguadulce, en la frontera mismo, nos decía el ingeniero Cerso Muffer, presidente de la Asociación Agropecuaria de Aguadulce, en un solo día, ayudado por la intensidad de los fuertes vientos norte, el incendio o el fuego avanzó más de 40 kilómetros e ingresó ya más de 10 kilómetros dentro de nuestro territorio. En base 7 y en base 5, que son bases aéreas, recordarás base 7 que está en la misma frontera que fuera de la estancia del Tigre, donde se procesaba el tema de cocaína, ¿verdad? Hoy en día están apostados ahí, según tenemos informaciones, más de 60 personales, entre bomberos voluntarios, militares y personales de la Secretaría de Emergencia Nacional y otro tanto también, en base 5, Adrián Jara, y están ya combatiendo con el juego con lo que pueda, ¿verdad? Realmente es de grandes dimensiones, pero realmente están haciendo un esfuerzo más que humano nuevamente estas personas en ese lugar, Leti y Dios. Lastimosamente tenemos que decir que en la zona de Puerto Gortiño es donde se están dando los peores incendios, ¿verdad? Y era justamente alarmante la situación en la que se encontraba ya Bolivia también. Es decir, como vos anunciabas, vino lo peor, vino lo peor, pero queremos saber, Carlos, ¿cuáles son las predicciones? Acá se están anunciando algunos días de precipitaciones, de ocasionales tormentas eléctricas, ¿qué se sabe en cuanto al clima allá por la zona? Y acá se espera para el día miércoles, supuestamente el martes de noche ingresaría un frente frío con alguna llovina, es lo que los productores ahí en la zona de Aguadulce están esperando, porque esto podría detener en algo el juego, y para el miércoles anuncia que podría caer algunas precipitaciones. Dios quiera, porque estamos nuevamente al amparo del Todopoderoso, de que realmente se produzcan precipitaciones un poco intensas en ese sector, por sobre todo, para evitar de que el juego ingrese más dentro de nuestro territorio. De hecho, Leti, de que una vez que ya haya ingresado, hoy está pronosticado nuevamente el fuerte viento norte, que se da a partir del mediodía, hasta toda la tarde, por sobre todas las cosas, y es lo que hace que avance de manera rápida el juego. Y en ese sector tenemos 100.000 hectáreas del parque Choboreca, que está en un riesgo total, porque no existen estancieros de sus alrededores, y prácticamente no hay quien la defienda, a excepción de este grupo de personales que estábamos quitando, bomberos voluntarios, militares y personales de la Secretaría de Emergencia Nacional. Bueno, Carlos, terrible el panorama, ojalá que se pueda controlar, ojalá que caiga el agua que se está buscando, aguardamos y pensamos de lluvias que podrían llegar a partir de mañana. Así que con esa esperanza, te mandamos un saludo desde acá, y esperemos que ocurra eso, que nos ayude un poco el cielo en todo sentido. Así, Diego, y hablando también de agua, un cachito de tiempo, te quiero otra vez, para reiterar, la gente de la Secretaría de Emergencia Nacional, estamos esperando los camiones cisterna, para hacer la distribución de agua a las comunidades de tierra adentro, acá del distrito de Puerto Olimpo. El día sábado llegó un camión de la SAC, pero solamente por dos días, para sumarse al camión cisterna de la gobernación, es por eso que necesitamos con urgencia. Los tajamares son reservorios de estas comunidades, son tres comunidades, San Carlos, María Auxiliadora y Tropampa, están totalmente secos. Dependemos exclusivamente de esos camiones cisterna, Diego. ¿Cuál es el sistema de agua habitual de la gente ahí? ¿De qué dependen de los tajamares? ¿Qué decías, Carlos? Es así, Diego. Ellos dependen exclusivamente para el uso y consumo del agua de reservorios tajamares. Hoy en día están totalmente secos, ni para bañarse, inclusive ya no tienen más para asearse. Entonces, depende exclusivamente del agua que se le pueda llevar desde Puerto Olimpo, agua del río para de repente asearse, y agua potable de la junta de saneamiento, seguido de manera gratuita para el consumo. Pero solamente se cuenta con dos camiones cisterna de la gobernación, y estas son comunidades que se encuentran a 60, 90 y 120 kilómetros acá de Puerto Olimpo, y entonces esos dos camiones lo dan abasto, porque también estos dos pequeños camiones cisterna tienen que llevar a los pequeños productores agua para dar de ver a sus animales.